Para poder realizar su aporte necesita pesar más de 50 kilos, que es como lo primero, ¿cierto?, ser mayor de edad y en el caso especial de los adolescentes de 17 años pueden donar sangre también con un poder simple por parte de su tutor legal o sus padres y también tiene que haberse alimentado durante las horas previas, es decir, no encontrarse en ayunas, tiene que haber descansado la noche previa, no estar saliente de turno, por ejemplo. Tiene que, además, tener una salud compatible que le permita la donación de sangre, es decir, no tener problemas cardíacos severos, no tener una hipertensión que no tenga control, puede ser también diabético, pero estar controlado, ¿cierto?, y estabilizado tomando medicamentos orales, no insulina inyectable, no haber tenido cáncer a lo largo de la vida, tener una conducta sexual responsable, consiste en el fondo no tener más de una pareja y no tener parejas nuevas en los últimos seis meses. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.